Toda la introducción relacionada con la crisis hídrica que atraviesa nuestra provincia, lo importante que es un uso eficiente del recurso. Y para hablar del tema ya tenemos invitado a Sebastián Halper. Al hombre que le gusta manejar en el desierto le vamos a preguntar sobre uso eficiente del agua. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Un placer, gracias a vos. Importantísimo hacer un uso eficiente del agua, por ejemplo en el agro, donde se podría ahorrar un 70% del recurso. La verdad que Mendoza, San Juan y toda la zona viene enfrentando una crisis hídrica de más de 10 años y la verdad que cuidar el recurso es importante, es el futuro del mundo, el agua. Totalmente. Ahora que estamos en una guerra impensada en Europa, creo que nos vamos a pelear en el futuro por el agua. Cada vez hay menos y tenemos que cuidarlo y la poca que hay hay que hacer un uso eficiente del recurso, no solamente de la que tenemos, sino de la que hay tanto en la precordillera, en la cordillera, sino la que tenemos abajo de la tierra. Justamente sos empresario y te dedicas a esto, al uso eficiente del agua en el agro. Yo pensaba claramente que la tecnificación llegue al agro es importantísimo, sobre todo si ya sabemos que se puede ahorrar un 70% del recurso. Pero tenemos productores que no tienen los recursos. ¿Debería estar el Estado ahí? ¿Cómo va a ser lo posible? Yo creo que el Estado debería estar presente en políticas a largo plazo, en un plan a 20 o 30 años de lo que se viene para adelante y armar un plan para toda la provincia fundamentalmente, por no decirte a nivel nacional. O sea, hoy hay mucha agua dulce que se tira al mar y se desperdicia. Pero localmente deberíamos tener una política o un plan a 20 o 30 años para poder cuidar el recurso que tenemos, que nuestros productores tengan un acceso a líneas de crédito flexibles para poder producir mejor en menor superficie, haciendo un uso eficiente del agua, bajando los consumos que hoy tenemos y aprovechando el agua que hoy tenemos para poder cultivar mayor superficie con mejor calidad de productos y mayor cantidad en menor superficie. Pero bueno, eso no lo pueden hacer solo los productores, tienen que acompañar el Estado con un plan, con líneas de financiamiento. En otros lugares del mundo hay subsidios, hay préstamos a largo plazo, lugares que no se permite cultivar si no es con un riego presurizado. Entonces parte de ese plan tiene que ir incluida esa política y también acompañado de un plan de recupero de agua que hoy se tira y se desperdicia mucho. La tecnificación ideal para el agro viene por el lado del riego por goteo, ¿por dónde? Viene fundamentalmente por el riego por goteo y el riego por microaspersión o riegos por pivote que hoy se están aplicando en todas plantaciones nuevas, pero hay muchas plantaciones, Mendoza tiene más de 250.000 hectáreas de viñedo que se rígan por surco y gran parte de la hortaliza que se cultiva en Mendoza también se ría por surco. Imagínate que todo ese agua que podríamos aprovechar un 60 o un 70% de todo eso que se desperdicia o podríamos duplicar la superficie cultivada o esos mismos productores podrían producir con menos de la mitad del agua que hoy usan. Claro, totalmente. Y aún utilizando riego por goteo y tecnificación, ¿hay agua por recuperar? Hay mucha agua por recuperar. Hoy la industria utiliza mucha agua, ya sea para lavar botellas, ya sea para descargar camiones de tomate o para lavar durazno, que es agua muy fácil de recuperar porque a lo mejor tiene tierra o alguna hoja y hoy se tira esa agua y sería muy fácil filtrarla y recuperarla. Pero no hay una línea política, digo política como política de Estado de decir, che, vamos a trabajar en esto para que ese agua se recupere y no se desperdicie. Claro, claro. Sí, sí. Hay diferentes alternativas de préstamos para productores y demás, pero todo tiende a la coyuntura. Tiende a la coyuntura y también es un tema cultural, ¿no es cierto? Hoy nosotros vemos por ahí a la señora lavando la vereda o algunas chicas que se meten a la ducha y están media hora, 40 minutos abajo de la ducha. En otros países del mundo eso no existe. Entonces no sirve ni que estemos 3 minutos abajo de la ducha ni tampoco que tengamos un pozo de 250.000 litros por hora tirando agua para descargar un camión de tomate. Claro. Sí, el problema es cultural y como todo cambio cultural va a llevar años, pero uno ya nota que los chicos vienen de la escuela y te dicen, te enseñan ellos a vos. Es así. Nos enseñan a los adultos. Tal cual. Así que ya hay algo sembrándose allí, por suerte. Eso que se está sembrando en las escuelas y decir, bueno, los niños empiezan a cuidar el agua y en vez de lavarse los dientes y dejar la canita abierta ya la cierran, bueno, en mucho mayor dimensión debe ir acompañado por reglas claras para los industriales, reglas claras para los productores hortícolas, vitícolas. O sea, vivimos en una provincia con gran cantidad de agricultores y tenemos que educar a esos agricultores y tenemos, pero con reglas claras. Sebastián, muchísimas gracias. Yo decía, al hombre que le gusta manejar en el desierto le vamos a preguntar sobre agua porque el hombre ganador en Cuatri, octavo salió en el último Dakar, en autos. Sí, sí, así es. Así que le gusta todo el desierto, el agro. Gracias Sebastián por la visita. Y gracias a ustedes por hacernos compañía como siempre. Ya se viene para todo, así que sigan en la pantalla del 7. Mañana nos reencontramos.